Buenas tardes, Oski. Buenas tardes. Qué sorpresa, qué alegría tenerte aquí en mi maravilloso Zen House. Y quiero mostrarte a ti y a todas las personas que van a tener la oportunidad de escuchar y presenciar esta directa o video que estamos haciendo para ponerles en conocimiento Estos son los abundantes frutos que ha dado la revolución para mí y quizás para otros cuantos ciudadanos cubanos que no tuvieron la oportunidad de tener una vista panorámica mejor de vida. Simplemente porque no pensaron igual que lo que es la dirección central de este gobierno que lleva esperando seis décadas y media, a través de las cuales, pues, yo muestro en estos momentos que todo comenzó a mis 22 años, cuando en la Facultad de Ciencias Médicas he recibido una asamblea de depuración por la cual tuve que pasar, donde alegaban que decidían que yo me separara de la carrera por ser apática ante las labores de la revolución. Y, en base a ello, yo tuve tres años fuera en la Universidad de Oriente. Decidí que para limpiar el lastre, cuando tres años más tarde, gracias a Celia Sánchez, Mambuley, pude continuar. Decidí trasladarme para La Habana. Pero resulta que cuando llego al internado, se me dice que yo, no se sabía si ya yo no recordaba, que años atrás había sido procesada por considerarse apática ante las labores de la revolución. Como consecuencia, yo termino el internado, pero no me dejan cursar, o mejor dicho, examinar la sección de Medicina Interna de quinto curso. Eso se quedó colgado, por consiguiente, aunque yo logré hacer todo lo que indicaba y estaba contenido en la carrera, yo no pude de ninguna manera adquirir mi título. Situación que la llevé, jurídico, legalmente, hasta lo que fue Tribunal Supremo. No olvidaré nunca jamás que uno de los miembros del tribunal me dijo que, si no me daba cuenta, que si era el tomando de ciencias médicas había tomado esa decisión conmigo, ¿qué hacía yo tratando de hacer todas estas gestiones? En aquel momento yo de verdad creía en la justicia, la verdad, la razón, aunque yo no entendiera, nunca pude entender el sistema verdaderamente, me puedo dar el lujo de decir que nunca he tenido una venda en los ojos, desde siempre, sin saber por qué, sabía que esta cuenta no me iba a dar. Y todo comienza, como le digo, a mis 22 años. Yo considero que la COVID brotó en mí desde esa edad. Ahí estuvo mi primer ataque de COVID. Posteriormente, yo a los 38 años, cuando fui a OI 21, Ministerio de Salud Pública Provincial, obtuve esta respuesta que le acabo de decir. No hay posibilidad, dado los cambios de planes cada 5 años, de que yo pudiera estudiar medicina nuevamente. Por consiguiente, los años pasaron. Posteriormente me casé. Mi marido, que era mayor que yo, ya hace 35 años que falleció. Posteriormente a su muerte, aquí han sucedido una serie de cosas, como es que esta casa, que ya 5 años antes de él fallecer, se derrumba. Pero hay una persona que dijo que si me iba a quedar aquí, me quedaría sin nada. Y arrancó ya, más allá del techo, que fue lo que se cayó aquí el 16 de septiembre del año 84, donde yo estaba justamente a tres días de cumplir mis primeros 37 años. Se llevó los labrillos, se llevó los mosaicos, el CDR nunca ha sabido para qué sirve. Y no hizo nada. Ninguna organización hizo nada para tomar medidas. Aparte, esta persona logró estar en mi libreta porque mi cuñado, que era el propietario de esta casa, decidió ponerla en la libreta. Y esta señora, a la muerte de mi esposo, me retira la libreta. Y aunque yo sigo viviendo aquí y sigo en esa libreta, ella es la que se ha pasado 30 años adquiriendo todas mis bondades y sin darme razones, ninguna de lo que me pertenecía y sin mi consentimiento para ello. Y en estos 30 años yo me cansé de ir tanto a los psicodas como al carnet de identidad y a viviendas. Y era el eterno peloteo, como se acostumbra aquí para todos. Nada mejor que haber vivido 75 años y medio porque ya no hay quien me quite la satisfacción de saber que esto no funciona. Es una perfecta mentira. Y entonces, en definitiva, yo logré recuperar mi libreta en el 2019 porque esta persona fue tan poco astuta que por sus estados de negociación ella le convino darse de baja en mi libreta. Y aunque no lo comunicó y habiéndose dado de baja, ella seguía con mi libreta en sus manos, pero tuve la suerte de que la administradora de la psicoda de 14 y 13 primero la citó y al no concurrir ella vino a buscarla a su casa. Y cuando le pidió el carnet de identidad y comprobó que ya ella no regía por esta dirección, le exigió que de inmediato se diera de baja. Por eso es que después de 30 años, a partir del 2019, es que yo recupero la posibilidad de ingerir alimentos por cuenta propia sin que me resultara extremadamente caro a pesar de la carestía de la vida. E incluso hoy, después de la brillantez del diploma de honor de oro de Murillo que decidió hacer todo lo concerniente a lo que fue el reordenamiento y en fin, es esta catástrofe que tenemos, una de las tantas catástrofes que tiene este maravilloso sistema. Entonces, yo puedo darme por dichosa porque realmente la vida me funciona a pesar de la escasez, de la miseria, de la mediocridad, de la falta de respeto, de la falta de honestidad y de sentido común de la dirigencia nuestra. Pero a pesar de eso, yo puedo decir como se dice en el argot popular, que he podido escapar y aún ya en mi franca ancianidad he podido sentirme, darme por satisfecha. Porque además de haberse me arruinado la vida por completo intelectualmente y desde el punto de vista científico, porque yo soy un médico que no pudo ejercer nunca su carrera. Pero además de ello, está aquí la situación de que sociopolíticamente siempre he estado vetada en todos los sentidos de la vida, cosa que me hizo adquirir la posibilidad de disfrutar al máximo de mi independencia, de mi soledad, de mi apartamiento en el cual el gobierno en esta atrocidad que ustedes van a contemplar a continuación, nunca se ha preocupado por darle salida. Y finalmente ahora ya a premorte me ha dado un subsidio, pero no me ha podido ayudar en ver dónde guardo los materiales y como ustedes pueden visibilizar aquí, yo no tengo condiciones donde guardarlos. Ahora es que en estos momentos existe una posibilidad y vamos a ver si ahora existe subsidio porque aquí lo que es hoy ya mañana no lo es. Y como en realidad este es un espacio que lo han querido desde muchos dirigentes hasta muchas personas de la población que sabiendo mi condición de ilegalidad que yo pasé a adquirir a partir de abril del 91, pues todo el mundo ha querido este pedazo. Y como me toca, como se puede ver hasta la calle, como todas las demás casas que terminan ahí en la acera, así estas dimensiones son las que a mí me corresponden, pues bueno, este es el resultado de una vida perdida a pesar de que no soy de la generación perdida, porque la generación perdida desafortunadamente para ellos es la que me sucede a mí. Pero a mis floridos 75 años y medio tengo la satisfacción de haberme realizado, por lo menos espiritualmente, de ser una persona que disfruta a plenitud de su existencia y que tiene la oportunidad de comprobar cómo es válido haber llegado ante todo a ser persona aún en medio de un régimen que está hecho, diseñado para considerarnos al pueblo entero como perfectos animales. Y que ahora, como colofón, lo que deciden es tirar esta ley de comunicación social, ley mordaza, donde ya el cubano definitivamente esclavo de Rusia, ahora tiene que tener también su boca callada. Es una bendición haber nacido en Cuba, porque nunca había visto tanta porquería junta. Y eso nada más que se puede ver aquí en Cuba.